Aquí es donde empezamos nosotros a analizar realmente los triángulos y la importancia que tienen estos triángulos. Vean, por ejemplo, voy a agarrar este arco para que sepamos de dónde empieza la toma del ángulo. Yo voy a agarrar por acá, voy a poner más o menos esta altura, le voy a poner un color ahí blanco, voy a poner aquí un contorno blanco. Vean, ahí está, para que sepan ustedes que este lado, que es un ángulo, lo estoy agarrando desde acá. ¿Sale? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si este ángulo es mi referencia, entonces mi cateto opuesto es opuesto a este ángulo. Este ángulo, ¿qué lado es opuesto a este ángulo? ¿El de abajo o el que está aquí a la izquierda? ¿Quién creen ustedes que es opuesto? El de arriba, el cateto opuesto es el de arriba. Este, este exactamente. Entonces vamos a ponerle ahí nombre y le vamos a poner cateto opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué opuesto? Porque es opuesto al ángulo, ¿sale? Vamos a ponerle aquí un espacio, está cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está opuesto a este ángulo. ¿Y quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. ¿Quién es el que está pegado, el lado que está pegado al ángulo? Pues el de abajo, ¿no? Entonces vamos a ponerle cateto adyacente. Entonces, vean ustedes cómo podemos identificar muy fácil dónde está el opuesto. Pero ahorita van a ver una cosa. Vamos a poner aquí hipotenusa, siempre va a ser la diagonal, ¿no? Y ayer decíamos, la diagonal, o sea, la hipotenusa, siempre tiene que ser más grande, o sea, más largo en extensión, en tamaño, que el cateto opuesto y que el cateto adyacente. Ok, eso lo debemos de tener ya así identificado y preciso en cuando empecemos a analizar esos triángulos. Ahora vean, ¿qué pasa entonces si mi referencia de ángulo no fuera el de abajo? Si mi referencia ahora pasa a ser el de arriba. Vean ustedes la diferencia de lo que ocurre acá. Miren, ahora mi referencia, yo me voy a acercar un poco. Ahora mi referencia en ese triángulo ya no es el de abajo. Ok, ya no es mi referencia el de abajo, sino el de arriba. Entonces, si mi referencia es el ángulo de arriba, entonces, ¿quién es opuesto a ese ángulo? ¿Será ahora este o será ahora el de abajo? Este que tenemos acá. ¿Quién cree usted que es el opuesto a este ángulo? ¿Este lado de acá o este lado de acá? ¿Quién cree que es el de abajo, no? El de abajo, exactamente, el de abajo, el de abajo. Ahora, el opuesto, el cateto opuesto, ya no es el que queda a la izquierda como estaba en este caso. No, ahora el cateto opuesto pasa a ser el de abajo. Fíjense cómo cambia ahora. ¿Por qué pasa a ser el de abajo? Porque es el opuesto al ángulo. O sea que lo que realmente define, si es un cateto opuesto, es un cateto adyacente, lo que realmente lo define es la posición del ángulo que estamos tomando como referencia. ¿No? Y el otro sería entonces nuestro cateto adyacente. Sería el que está de forma vertical, pero ya sabemos que es adyacente ¿a quién? Al ángulo. ¿Ok? Y la hipotenusa seguirá siendo la hipotenusa, la diagonal. Entonces, vean ustedes la importancia, ¿sale? Vean ustedes la importancia de la ubicación, ¿sale? Del triángulo. ¿Ok? Eso es muy importante. Si nosotros entendemos realmente que la ubicación del ángulo es lo que nos proporciona la, digamos, la forma en como está compuesto nuestro triángulo, no tendríamos ningún problema. ¿Sí? Entonces, la relevancia aquí es la posición del ángulo. Por eso es que pudimos resolver este ejercicio ayer, ¿sale? Por eso es que lo pudimos resolver, por lo mismo. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces a centrarnos en otro ejemplo, como el de ayer, para que vean ustedes que la identificación de cada una de las posiciones del triángulo lo podemos hallar muy fácilmente conociendo nada más las funciones trigonométricas principales. Ayer decíamos, bueno, el seno de un ángulo que relaciona el cateto opuesto y su hipotenusa, el coseno que relaciona el cateto adyacente y su hipotenusa, y la tangente del cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sale? Pero, ¿de qué va a depender entonces las ubicaciones de los catetos? Entonces, va a depender de la posición de donde estemos tomando como referencia el ángulo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a poner un ejemplo como el de ayer. Vamos a agarrar un triángulo. Vamos a poner, este sería nuestro tercer ejemplo. ¿Ok? De repaso. Entonces, vamos a ver. Vamos a agarrar aquí un triángulo. Voy a agarrar un triángulo por acá. Vamos a poner un triángulo más o menos de este tamaño. Lo vamos a cambiar de color para no tener el mismo como el de ayer. Vamos a agarrar un verde y tenemos el triángulo, ¿no? Ahí está. Tenemos el triángulo. Bueno, a este triángulo le vamos nosotros a agregar un ángulo. Vamos a tomar de referencia el de abajo para que los que no estuvieron ayer entiendan bien esto. Ahí está Isaac para que ponga atención cómo agarramos de referencia ayer el ángulo. Vamos a poner este, ¿no? Vamos a agarrar este. Entonces, a este ángulo le vamos a poner un ángulo de 38 grados. ¿Está bien? Vamos a ponerle 45. 45 grados. Vamos a ponerle 45 grados acá y vamos a suponer que tenemos una hipotenusa de 10 unidades. Vamos a poner 10 centímetros. Entonces, tenemos nuestra hipotenusa de 10 centímetros y tenemos un ángulo de 45. El problema dice lo siguiente. Encuentra todos los ángulos faltantes del triángulo y sus dimensiones. ¿Ok? Y sus dimensiones. Entonces, vamos a venir acá. Este es lo que nos pide el problema. Y vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a venir aquí y vamos a relacionar las funciones trigonométricas que tenemos. Entonces, tenemos tres funciones trigonométricas principales. El seno, el coseno y la tangente. Yo voy a elegir, por ejemplo, de principio, el seno. El seno del ángulo que quiero analizar, ¿de dónde tiene que partir? Ese seno del ángulo tiene que partir del único ángulo que tengo como referencia. O sea, en este caso tengo nada más 45 grados. No tengo otro ángulo. Entonces, voy a agarrar y voy a poner seno de 45. ¿Ok? Voy a poner esto es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es mi cateto opuesto acá? No lo tengo. El cateto opuesto no lo tengo. Es uno de los valores que necesito encontrar. Entonces, como no lo tengo, le voy a poner nada más su abreviatura para que identifiquemos que es cateto. La C es de cateto y la O es de opuesto. Esta la voy a poner aquí en la parte de arriba. Y la hipotenusa, si la tengo, vale 10 centímetros. Entonces, no voy a notar la unidad, que son centímetros. Nada más me voy a quedar con el valor entero de lo que vale. Estos son 10, cateto opuesto sobre 10. Entonces, el seno de 45 grados es cateto opuesto sobre 10. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para poder encontrar el cateto opuesto, lo que necesito realizar es un despeje. Si se dan cuenta, el cateto opuesto lo tengo en la parte del numerador y en el denominador aparece el 10. Por lo tanto, el número 10 es el número que me estorba por esta parte, en el lado derecho. Entonces, para poder despejar al cateto opuesto, lo único que voy a hacer es mandar a este 10 que está dividiendo a multiplicar al seno de 45. De tal manera que mi cateto opuesto me quede como 10 multiplicado por el seno de 45 grados. ¿Sale? Eso es el valor del cateto opuesto. Entonces, voy a agarrar una calculadora. En este caso voy a, les voy a mostrar mi calculadora por acá. Espérame tantito. Vamos a poner aquí nuestra calculadora Casio. Ok, vamos a esperar a que cargue tantito. Ok, vamos a abrir la calculadora. Esta calculadora la deben de tener ustedes. Una calculadora científica, las normales. Pero yo la tengo que tener. Ahí está, miren, está la calculadora. Entonces, vengo para acá, pongo mi calculadora. Y entonces voy a hacer la operación. 10 por seno de 45 grados. Pongo cuánto es esto. Me dice 5 raíz de 2. Le aprieto este botoncito para que me lo den unidades. Y me da 7.07. Por lo tanto, cuánto equivale el cateto opuesto. ¿Cuánto vale? 7.0. Ponemos otra vez. 7.07 unidades. En este caso, las unidades que estamos utilizando son centímetros. Entonces, nos queda como 7.07 centímetros. Ok. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 7.07 centímetros. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Isaac, Abraham. No, profesor. Ok. Bueno, entonces, si ya tenemos el seno de 45, lógicamente la otra función que nos hace falta es la del coseno. Entonces, vamos a agarrar. Ya usamos seno. Vamos con coseno. Y nuevamente también tenemos que hacerlo de 45 grados, porque es el único ángulo que tenemos como referencia. Entonces, vamos a poner aquí coseno de 45 grados. Y este coseno de 45 grados relaciona ahora otro lado, ¿no? Otro lado importante de nuestro triángulo, que es el cateto adyacente. Ya dijimos que el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo que tenemos de referencia. Y el que está pegado es justamente el de abajo. Entonces, el cateto adyacente dividida sobre la hipotenusa, que ya dijimos que son 10 unidades. Ponemos el 10 en el denominador. Y al momento de hacer el despeje del cateto adyacente, esto nos va a dar este 10. Lo mismo, lo mismo que el anterior. El 10 pasa a multiplicar a todo lo que tenemos en el primer miembro, en el lado izquierdo, que sería 10 coseno de 45. ¿Ok? Ahí está. 10 coseno de 45. Y lo ponemos de este lado, lado izquierdo, lado derecho, perdón. Y ya tenemos aquí la operación. Vamos a agarrar entonces la calculadora. Y vamos a poner 10 por coseno de 45 grados. Y esto nos da 7.07. Curiosamente, en este cálculo, nos damos cuenta que tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto nos da 7.07 unidades. ¿Ok? La misma dimensión. O sea, prácticamente estamos hablando de un triángulo perfecto, porque tiene tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente en las mismas unidades. Entonces vemos esto acá y decimos que el cateto adyacente equivale a 7.07 centímetros. ¿Ok? Ahí está. 7.07 centímetros. Y ahora tenemos tanto el seno de 45 como el coseno de 45. Si alguien nos dice, bueno, ¿qué nos hace falta por encontrar? Ya tenemos al cateto opuesto, tenemos al cateto adyacente, tenemos a la hipotenusa, tenemos un ángulo que vale 45. El otro ángulo, que es el que está aquí, que es un ángulo recto, lógicamente este ángulo vale 90 grados. Ya lo vimos en la clase de ayer, que un ángulo recto tiene 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo ya lo tenemos también como dato. Tenemos aquí los 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo, porque es rectángulo en cada uno de las esquinas. O sea, la esquina que tenemos acá es de 90. En un rectángulo, por ejemplo, yo voy a poner aquí un rectángulo para que vean. Tenemos un rectángulo. ¿Cuántos grados tiene un rectángulo internamente? Acá tiene 90, acá tiene otros 90, acá tiene 90 y aquí tiene 90. O sea, 90 por 4 serían 180. Entonces tenemos ahí 360, perdón, tenemos 360 internamente. ¿Por qué? Porque se trata de un valor, de un valor en este caso de polígonos, donde la suma interna de los polígonos son de 360 grados. Así sea un pentágono, sea un octágono, un heptágono, un onágono, cualquier figura poligonal tiene 360 grados internos. Entonces lo único que cambia son los triángulos. En los triángulos suman 180. ¿Ok? Tomando este principio, nosotros podríamos encontrar el otro lado del triángulo. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos los 180 grados y le vamos a restar los que ya tenemos. Entonces, ¿quiénes ya tenemos? Tenemos a 90 y tenemos a 45. Si hacemos esta resta, 180, menos 90, menos 45, nos da 45 grados. O sea, quiere decir que el otro ángulo que estamos buscando equivale a 45 grados. Entonces, ese valor de 45, lo vamos a anotar en la parte de arriba, ubicándolo en la posición donde nos hace falta. Entonces ahí tenemos los 45 grados. ¿Ok? Ahora, lo que les comentaba a sus compañeros el día de ayer, nosotros podemos hacer una comprobación sencilla si lo que hicimos está bien. ¿Cómo podemos comprobarlo? Lo podemos comprobar mediante el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ver aquí la comprobación mediante el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Bueno, vamos a comprobar mediante el teorema de Pitágoras si esto que hemos hecho tiene una relación cercana a los valores obtenidos en la hipotenusa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo único que vamos a hacer es agarrar al valor, o sea, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada, fíjense bien, a la raíz cuadrada de los dos catetos elevados al cuadrado y sumados, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a agarrar el cateto opuesto, por ejemplo, en este caso es 7.07. 7.07 y ese valor lo elevo al cuadrado y voy a sumar su otro cateto que también es 7.07, ¿no? 7.07 y también lo elevamos al cuadrado. Ok. Al hacer ese cálculo nos va a dar lo siguiente. Yo voy a venir aquí en mi calculadora y voy a poner 7.07, 7.07 y lo voy a elevar al cuadrado y me da 49.98 49. Entonces, a este valor de acá, yo voy a venir acá, le voy a poner raíz, ¿sale? Y me dio 49.98. Este 8 que está acá, que es de dos dígitos, vamos a truncar esto en 49.98, pero si se dan cuenta, el 8 es mayor a 5, o sea, quiere decir que en la técnica de redondeo, este 8 hace que este 9 aumente en 1. Entonces, si este 9 aumenta en 1, entonces ya no estamos hablando de 49, estamos hablando de 50. Ok. Esto es lo que pasa en las promociones típicas de las tiendas cuando te hacen oferta que te dicen 29.99 pesos, o sea, realmente es un 30, ¿no? Porque no te van a cobrar por centavos, sino que te van a cobrar el valor, el valor exacto al redondeo de la cifra. Entonces, 49.98 es un 49.9, pero este sube a 50. Por lo tanto, el valor que tenemos aquí tiene que ser de 50, ¿sale? 49.98, 49.50. Como este valor que hicimos acá es similar al que tenemos de este lado, o sea, prácticamente nos va a dar lo mismo, entonces esos 49.98 lo vamos a volver a repetir. Entonces tenemos ahí otro 50, que es lo que nos va a dar este valor de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los mismos, ¿Ok? Ahora, a esto le vamos a sacar raíz y tenemos dos raíz de 50 más 50, esto es 100. Entonces, tenemos que encontrar la hipotenusa que va a ser igual a la raíz cuadrada de 100. Vengo aquí en la calculadora y pongo raíz cuadrada de 100. Si yo saco la raíz cuadrada de 100, esto me da 10. ¿10 qué? Como estamos encontrando centímetros, pues ponemos centímetros. Entonces vemos aquí, ponemos las operaciones aquí abajo y comprobamos que los 10 centímetros son exactamente lo que tenemos en la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, de esa forma comprobamos que podemos encontrar los lados mediante funciones trigonométricas y podemos también comprobarlo mediante el teorema de Pitágoras sin utilizar el teorema de Pitágoras de principio. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, 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 no. ¿Queda claro? Sí. Ok, en Classroom les había dejado estas diapositivas de la clase de ayer que fue la primera, del primer ejemplo y la comprobamos con Pitágoras también. Hicimos el segundo ejemplo de repaso. Incluso, pusimos una nota, ningún cateto puede ser mayor a la hipotenusa. ¿Ok? Luego acabamos de hacer esta forma de identificar los catetos de un triángulo para que no se confundan, porque en algunos casos puede que la referencia las tengamos en el ángulo de arriba y tengan que hacer las funciones trigonométricas de otra forma, porque ahí ya no cumple con el principio. O sea, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera encontrar, vamos a suponer que el ángulo que está aquí, miren, este que está aquí fuera, vamos a poner un valor, vamos a poner 50 grados. Vamos a suponer que el ángulo que está acá arriba, lo que ven ustedes acá, es de 50 grados. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Y le vamos a poner un valor a la hipotenusa. Vamos a suponer que esta hipotenusa nos vale, por ejemplo, 12 centímetros, un ejemplo. Le voy a poner un valor hipotético de 12 centímetros, tenemos 50 grados arriba y si alguien dice, a ver, profe, yo quiero calcularle y empiezan a hacer seno de 50 grados, por ejemplo, ponen ustedes seno de 50 grados y cuando busquen el cateto, pues ustedes dicen, es que el opuesto es este, el que está aquí, ¿No? Y el adyacente es el de abajo. Desde ahí, si ustedes realizan ese procedimiento y lo hacen así, está mal. ¿Ok? ¿Por qué está mal? Porque, ¿Quién es el ángulo de referencia? Ya no es el que está mal acá abajo, sino el que está acá arriba. Por lo tanto, si el ángulo de referencia es el valor que tenemos arriba, entonces, el cateto opuesto ya no es este, sino es el de abajo. ¿Por qué? Porque es el que está opuesto al ángulo. Acuérdense que el nombre de opuesto y el nombre de adyacente lo traen de acuerdo al ángulo. O sea, ¿Es opuesto? Sí, ¿Pero opuesto a quién? Ah, opuesto al ángulo. Ah, bueno, si el ángulo está arriba, lógicamente, el opuesto tiene que ser el lado contrario, o sea, el que está de este lado. ¿Y quién pasa a ser el adyacente? El que está pegado al ángulo. ¿Ok? Es el que se forma entre el cateto adyacente, que es el que se forma entre este lado y la hipotenusa. Por lo tanto, cuando hagamos el seno de 50, va a ser cateto opuesto, pero el opuesto es el que está acá abajo. ¿Ok? Ese le podemos poner cateto opuesto también. Cateto opuesto. ¿Sale? Y abajo tendríamos que poner los 12, ¿No? Las dos unidades. Ahí está. Los 12 de la hipotenusa. ¿Ok? Si yo quisiera, bueno, quiero despejar el cateto opuesto. Vengo y ya dijimos, ¿No? O sea, como se trata de una división, este 12 que está siendo dividido por el cateto opuesto tendría que pasar a multiplicar al seno de 50. Por lo tanto, esto me va a quedar 12 por seno de 50. ¿No? Entonces me va a quedar 12 seno de 50 grados. Entonces aquí tenemos el 12 por seno de 50. Vengo en la calculadora, agarro al 12, multiplico esto por seno de 50. Y esto nos da 9.19. ¿Ok? Vamos a poner aquí 9.19. Ahí está. 9.19. Ponemos aquí los 9.19 que acabamos de encontrar y que esto quiere decir que el cateto opuesto vale 9.19 unidades. En este caso son centímetros las unidades que estamos usando y ponemos los 9.19. ¿Ok? Si quisiéramos encontrar entonces el coseno, pues sería lo adverso, ¿No? lo que acabamos de hacer ahorita, pero teniendo en cuenta que el ángulo que estamos tomando no es ahora como el anterior que es el de abajo, sino al revés. Entonces aquí sería coseno de 50 y esto sería igual. Nuevamente hacemos aquí nuestra línea de división. ¿Ok? Y ponemos cateto adyacente. ¿Ok? Cateto adyacente sobre hipotenusa que la hipotenusa son las 12 unidades. ¿Ok? Hacemos nuestro despeje. Entonces el cateto adyacente va a ser igual a 12 por coseno de 50 grados. ¿Ok? Tenemos aquí el cateto adyacente. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer ahora el cateto adyacente. ¿Ok? El cateto adyacente va a ser igual a 12 por coseno de 50. ¿Ven? 12 y esto lo multiplicamos por coseno de 50. Hacemos esta operación y nos da 7.71. Entonces venimos acá ponemos 7.71 centímetros. ¿No? Aquí se nos olvidó en el anterior poner centímetros. Si queremos lo podemos trabajar con unidades. Y si no, pues no es necesario pero aquí sí hay que colocarlo. ¿No? Entonces ya tenemos que el cateto adyacente equivale a 7.71 centímetros. Y con esto si se dan cuenta ya tenemos nuevamente los tres lados fundamentales del triángulo. ¿No? Su hipotenusa y sus catetos. Si se dan cuenta el valor de los catetos siempre es menor al valor de la hipotenusa. No puede existir o no puede haber un cateto más largo que la hipotenusa. ¿No? Eso no existe. ¿No? Eso es una regla que en geometría que lo van a ver ahorita creo que en matemáticas 2. Sí, me parece que llevan matemáticas 2. En matemáticas 2 van a ver ustedes que existen corolarios, teoremas y hipótesis. E hipótesis, ¿no? En cuestiones geométricas. Y ahí se van a dar cuenta por qué esto es, son reglas, ¿no? Son reglas estrictas de la geometría donde dice que ningún ningún cateto puede ser más grande que la hipotenusa. Si en uno de sus cálculos por ejemplo, están ustedes en la calculadora y la hipotenusa les da, por ejemplo, 15 y uno de los catetos les da 20 desde ahí deténganse y vuelvan a hacer la operación porque ahí hay un error y está mal. No puede existir ningún cateto mayor a la hipotenusa. Siempre los catetos tienen que ser menores al valor de la hipotenusa. No importa si un cateto es más grande que el otro cateto. Eso sí no importa. Pero tienen que ser menores a la hipotenusa. ¿Ok? Eso lo debemos de tener en cuenta. Bueno, antes de pasar al cuarto ejemplo vamos a ver algo muy importante. Este, esto que se conoce como el ángulo complementario. Vean. El ángulo complementario. ¿Qué es un ángulo complementario? Vean. Un ángulo complementario, chicos, cuando yo hable de ángulo complementario me estoy refiriendo a que es la suma de dos ángulos que deben dar 180 grados. ¿Ok? Un ángulo complementario es la suma de dos ángulos que deben dar 180 grados. ¿No? ¿Ok? Esto lo debemos de tener siempre en cuenta. Ahora, vean por qué. Vean por qué es importante esto. Miren, voy a poner aquí un seno, poner seno de 30, por ejemplo, seno de 30 grados. Y voy a agarrar la calculadora y les voy a decir cuánto me da el seno de 30 grados. El seno de 30 grados me da un medio que es 0.5. ¿Ok? 0.5. Ahí está. Seno de 30 grados es 0.5. Bueno, si yo quisiera encontrar un valor en el seno de, perdón, en una función trigonométrica que se complemente al seno de 30 y me dé la misma cantidad, tendría yo que buscar el coseno de un valor que sumado me dé cerca de 90 o me dé 90. Ejemplo. Vamos a agarrar aquí y voy a, voy a indicar es lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, el, el coseno. Voy a venir aquí y voy a poner coseno. ¿Qué valor le hace falta al 30 para que me dé 90, chicos? ¿Qué valor le hace falta al 30 para que me dé 90? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al 30 para que me dé 90? ¿Qué cantidad falta? ¿Qué cantidad hace falta? Ahí, Isaac, Abraham, Tamara. 70. ¿Cuánto? 60. 60. 60, exactamente, 60. Ok, ah, bueno, entonces estamos hablando de que estos son complementarios porque 30 y 60 son 90. Entonces, vengo acá y digo, coseno de 60 me tiene que dar un medio, 0.5. ¿Ven? ¿Ven cómo una unidad y la otra es complementaria? Ahí está, miren, es complementario. O sea, puede dar, estamos en un rango de 90 a 180. Vamos a ponerle así más estricto el enunciado. 90 a 180. Ahí está. El seno de 30 y el coseno de 60 valen lo mismo. Ok, seno de 30 y coseno de 60 valen lo mismo. Otro ejemplo, vengo para acá y yo digo seno de 45 grados. Seno de 45 grados. El seno de 45 grados, ¿sale? Voy a poner aquí seno de 45 grados. Voy a agarrar la calculadora. Ok, voy a agarrar la calculadora y voy a poner seno de 45 grados. El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Esto es 0.707. Yo voy a poner acá 0.707. ¿Sale? Seno de 45 es 0.707. ¿Qué le falta al 45 para llegar a 90, chicos? ¿Qué le falta al 45? ¿Quién me responde? ¿Cuánto falta? Otra vez 45. Entonces vamos a agarrar entonces, voy a poner aquí coseno de 45 y coseno de 45 vamos a agarrar la calculadora y vamos a buscar cuánto nos da el coseno de 45. Ponemos coseno de 45 y nos da lo mismo. 0.707. Ah, entonces ya ya estamos entendiendo cómo se complementan los ángulos. O sea, si el seno de un ángulo más el coseno de otro ángulo nos dan los 90 grados, entonces estamos hablando de que son ángulos complementarios y esos ángulos complementarios van a dar siempre lo mismo. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, si tengo aquí seno de 89 grados, ¿cuánto nos da el seno de 89? Agarramos la calculadora y ponemos seno de 89. Seno de 89 nos da 0.99. Salen 0.99. Algo así nos da, ¿no? Seno de 89 da 0.99. Ok, ahí está. ¿Cuánto le falta ese 89 para hacer 90? ¿Cuánto falta? Uno. Ok, entonces quiere decir que el coseno de uno, quiere decir que el coseno de un grado me tiene que dar un valor similar a esto o igual. Entonces vamos a poner el coseno de un grado y eso nos da 0.9999. No, lo mismo, ¿no? 0.99. Algo así. 0.99. Esto es lo mismo como si hubiéramos truncado el valor. Ok, ¿sí se entiende, chicos? ¿sí se entiende cómo se complementan? Sí, ¿sí? Acabo de entrar, profe, porque a mí internet estaba demasiado mal. Ok, estoy grabando la clase incluso, estoy grabando la clase para que la vuelvan a ver, porque sí me interesa que tengan ustedes una base de trigonometría, porque si no tienen la base esta de trigonometría, nos va a costar mucho entender física al comienzo. Van a decir ustedes, profe, ¿de dónde sale ese ángulo? Y ahorita ya entendiendo esto, van a decir ustedes, ah, no, el ángulo es porque es complementario, o van a decir ustedes, ah, es que por Pitágoras puedo comprobar que es cierto que los ángulos, que, perdón, es cierto que los catetos al cuadrado van a dar lo mismo, o es cierto que el seno de un ángulo depende mucho de la ubicación de dónde esté tomando de referencia al ángulo, o de dónde esté tomando de referencia los catetos, etcétera. O sea, todo esto es importante para que podamos entrar, adentrarnos a lo que viene siendo física 1. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a poner un ejemplo para ver si quedó claro esto. Voy a ponerles aquí el seno de 33 y quiero que me digan cuál es el complementario del seno de 33. ¿Cuál creen ustedes que es complementario del seno de 33? ¿A qué es igual el seno de 33? ¿A qué coseno es igual el seno de 33? A ver. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cincuenta y siete? ¿Cuánto? ¿Cincuenta y siete? Cincuenta y siete dice aquí Isaac. Cincuenta y siete. Veamos si es cierto. Vamos a agarrar nuestra calculadora. Ponemos aquí el seno de 33 y ponemos cero punto cincuenta y cuatro nos da el seno de 33. ¿Ok? Cero punto cincuenta y cuatro. Veamos el coseno de cincuenta y siete. Ahí está. Cero punto cincuenta y cuatro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí estamos comprobando. ¿Sale? Estamos comprobando de que el seno de 33 y el coseno de cincuenta y siete son exactamente lo mismo. ¿Ok? Son exactamente lo mismo. ¿Qué sucede esto a nivel gráfico? Miren, a nivel gráfico hagan de cuenta que tenemos una gráfica así el plano cartesiano. Tenemos nuestro plano cartesiano. Ese plano cartesiano pues tiene relativamente un contorno. ahí está nuestro plano cartesiano. Tengo una parte vertical y se complementa con una parte horizontal. ¿Ok? Entonces por acá ahí está en la parte horizontal tenemos ahí los cuatro cuadrantes. Vean, cuando yo tengo un ángulo chicos, vean, vean la importancia de por qué del ángulo. Vean, aquí está una flecha. ¿Ok? Tenemos una flecha. Esa flecha vamos a suponer más adelante en lo que vamos a ver más adelante que se llama vector y van a ver ustedes la aplicación que tiene un vector. Vean, si aquí, si aquí en este lado de este, de este triángulo, ahí está, miren, voy a poner así como símbolo de ángulo para que no nos perdamos. Ahí. Si de ese lado tiene 50 grados, por ejemplo, de este lado tiene 50, ¿Cuánto falta para los 90? ¿Cuánto falta para estos 90? Para los 90, ¿Cuánto falta? 40. 40. Muy bien, 40. Ok, ahí está, 40, dice aquí Isaac. Ahí está, 40. 50 más 40 nos da 90. Ok, 50 más 40 nos da 90. Si yo agarro, fíjense bien, si yo agarro esto y lo, y lo trazo como si fuera, como si se tratara, por ejemplo, de un, de un triángulo, hagan de cuenta que voy a hacer lo siguiente. ya tengo los 50 por acá, voy a tratar de cerrar este triángulo, vamos a poner que esto es así, algo así, imaginemos algo así, tiene que ser los 90, tenemos que buscar los 90 lógicamente, ¿No? Tenemos que buscar los 90 grados para que estemos hablando de un triángulo rectángulo. Vean, por ejemplo, si este, este triángulo se forma de esta manera y acá se forman 90 grados, vean, los 90 grados es el cuadradito, ¿No? El cuadradito que está por acá, simplemente lo vamos a rotar de esta manera, ahí está, están los 90, está aquí un cateto, está aquí otro cateto y esta diagonal pues pasa a ser nuestra hipotenusa. Entonces, estos 40 grados que se forman acá, chicos, esos 40 grados que se forman acá son los mismos 40 que están acá, o sea, los que faltan para cerrar el triángulo. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos el concepto de acá para que lo podamos entender. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trazo aquí más largo la flecha, se hagan de cuenta que tengo la flecha acá y tengo otra flecha por acá y esto se hace por este lado, se forma otro triángulo que va a tener la misma unidad que el que tenemos acá, o sea, prácticamente son dos triángulos igualitos, ¿Sí me explico? Pero más grande. Entonces, quiere decir que este triángulo y el reflejo del otro es el mismo. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte, chicos? ¿Sí me explico? Ok. Bueno, entonces, con esto cerramos la clase de hoy, chicos. Entonces, estamos viendo mañana, creo que mañana tenemos otra clase. Hay un día que no tenemos, no sé cuál es, pero sí. ¿Sale? Creo que es el jueves que no tenemos. Ok. 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 Entonces, nos estamos viendo la próxima clase, chicos. ¿Sale? Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Igualmente. Adiós. Adiós, profe. Adiós. 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 Adiós.